Hola mis chicas, bienvenido una vez más a mi canal, esta es servidora Miss Blanky, sé que la tengo muy abandonada Hace como dos meses que no he grabado un video, pero no me he sentido de mucho ánimo Pero eso no es culpa de ustedes, es mi culpa Discúlpame por haberla dejado tan abandonada Hoy, este videito va a ser, me cortaron el pelo y me lo cortaron demasiado corto, estaba un poco enojada por eso también El video de hoy, como yo me peino De mi pelo rizo a lacio, mucha gente me han preguntado que como yo lo hago El blower que yo uso, no es un blower regular, es un blower que tu le pones estas piezas Y este, antes me cogía una hora, una hora y media para peinarme todo este pelo Y esto me coge menos de, yo creo que de 20 minutos Y es este blower que lo venden en Sally, es Gold and Hot Exacto, y esto tiene diferentes piezas que tu le puedes poner A ver si la puedo poner aquí Como se pone así Se explica aquí, tiene tres diferentes cepillos Y el que yo he usado hoy es este que es como una pernilla Porque se me hace más fácil a mi que tengo el pelo rizo Y este es el que yo voy a usar hoy Voy a ver si lo puedo poner Que no me coja mucho tiempo Bueno lo pondré en su momento Solamente le quiero dejar saber cuáles son los productos que yo uso Primero que nada, el shampoo y el condicionador que yo uso es este Y este es para pelo seco y pelo maltratado Y el condicionador es para pelo rizo Y este for curly or wavy hair Y me encanta, es uno de mis favoritos Y me hago un tratamiento de la macadamia Este que está aquí, me hago un tratamiento como por 20, 25 minutos Me lo dejo puesto, después me lo enjuago Y estos son los productos que yo compro en Sally Que me vienen muy bien a mi pelo Es esta marca BTC Y este es un Smooth Criminal Ya yo monté para montarlo un poquito más para que ustedes vean Y te digo que esto huele rico Mis amigas, rico Y después uso este que para Cuando uno usa tenaza, blower Y todo eso para que no se le maltrate el pelo También yo me puse un poquito Pero un poquito no va No va No mata como digo yo Y esto que tiene que estar en mi En mi favorito Y es el que yo uso Es este que está aquí Para el pelo Para proteger el pelo Y también Te lo deja bien, bien sedoso Lo que yo me hago Me puse una gotita Ahí está Me lo peino Estar segura que no tenga ningún alrededor Yo lo voy a dar bien rapidito No voy a tardar Totalmente los 20 minutos Grabando un video Porque imagínense Se me ha Se me ha Caban los minutos A continuación chicas Yo espero que este video Sea de sagrado No soy una aspecta Ni soy una stylist Como digo yo Pero es una idea mía Que a lo mejor a ustedes Le pueden gustar Nos veremos en el video En continuación Vamos a empezar Me voy a agarrar Pero aquí En la corona De la cabeza Aquí Me lo voy a dividir En tres partes Ok Y me lo voy a dividir La mitad Como ustedes Podrían observar Le puse esta parte Aquí como una penilla Y bueno Primero que nada Empiezo a peinarlo de acá No brille De aquí Acá Compra Sacar Y Un De aquí Y Y Y Y ¡Gracias! 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 Como pueden observar ya a 12 minutos, ya tengo esta parte seca. Y ve que es rápido, ahora se me secó. Como pueden observar que es rápido. Y como pueden ver ya lo tengo peinado. Lo que yo voy a hacer ahora. Con todo y esto necesita, si tienen una plancha, yo me voy a pasar un poquito de plancha para que se vea más lacio. Lo que pasa es que nosotras con Esperdos Richer tenemos que darnos un poco de blower y un poco de... O sea, esto me economiza a mi más de una hora, se lo digo sinceramente. Yo encantada con esta... Es un blower. Estoy encantada de la que te he interesado, así que se llama. Ahora lo que yo voy a hacer es... Esta parte de acá la suelto. La voy a peinar. Y la peino así para el frente. Como vieron me a... Yo me a... Me dividí pero solamente en tres partes. Y voy a empezar ahora a peinarlo. No. 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 Como les dije no va a quedar Le deja el pelo más lacio Se ve un poco pajosa Para le va a poner un poco lacio Ahora lo que voy a usar es esto otra vez Yo me lo pongo con el pelo mojado y con el pelo seco Voy a ponerme unas cuantas gotitas Y empezaré a darme un poquito de tenaza Casi siempre las puntas Es que yo me pongo más Esto es excelente chicas Y empezaré con mi tenaza Y regreso en unos segunditos No se vayan Como pueden ver yo me divido siempre el pelo así en el centro Entonces yo lo que cojo es Pedacito por pedacito porque yo tengo mucho pelo Y siempre le doy tres Uno Dos Y tres Y esta parte de aquí siempre es que me da problema Uno Dos Y tres Y esta es para pelo mojado y pelo seco Entonces a continuación voy a terminar mi pelo y regreso Ok Y como pueden ver ya tengo todo el pelo laciado Y no me gusta tener pelo tan tan lacio Eso es lo que yo doy me doy un poco de vuelta en las puntas Y dejo mi pelo así Que se vea un poco onda natural Eso voy a terminar mi pelo Y ustedes me dicen si les gusta el video o no Nos veremos pronto Ok No se vayan Y como pueden ver mis chicas Me la sé el pelo Pero me gusta siempre tener como un poco de onda Que el pelo se me vea así grandota La que usé fue esta Que es la de Numi Me puse un poquito nada más en las puntitas Ahí Calientita ahí Y así No me gustan tampoco Los risos muy apretados Es algo que a mi me gusta Yo espero que a ustedes les gusten Y sea de su agrado Y de verdad Bien contenta de poderles saludar Y las quiero mucho con todo mi corazón Muchos abrazos y besitos para todas ustedes Y nos veremos para el próximo video Si quieren voy a escribir en la cajita de información Los productos que uso para mi pelo Y también el nombre de esta Y la podéis encontrar en Sally Casi todos estos productos son de Sally So chicas Nos vemos Que Dios me las bendiga Me las cuide Y nos veremos hasta el próximo video Esta es la victoria de Miss Blanky Que la quiere Chao